Yo sé que es muy difícil divorciar la figura del ejecutivo presidencial, del máximo funcionario que tiene una nación, del candidato cuando se está en serias actividades proselitistas como un presidente teniendo ahí a la vuelta de la esquina unas elecciones. Yo lo entiendo. El problema es que nuestro presidente Luis Abinader se metió hace varios años en camisas de once varas porque le reclamó al entonces mandatario Danilo Medina que tomara una licencia, que tomara una licencia y que hiciera una campaña presidencial en igualdad de condiciones. Entonces, ¿hay un tema con eso? Mario Herrera tiene una revelación que yo no quiero que eso sea cierto porque en caso de serlo así, coño, está la prensa, está de cómplice en esta vaina. Sí, miren, tú sabes que a raíz del tema de la ley electoral, la ley 2023, que en un articulado prohíbe precisamente eso, yo quiero primero ponerlos en contexto. Vamos a leer el artículo 210 de esta ley. Párrafo, escúchame bien, porque yo quiero ponerlo en contexto completo. Bueno, vamos a dejarlo ahí para que no nos confundamos. Entonces, ese artículo prohíbe la promoción de figuras de cada uno de los funcionarios públicos, tanto del gobierno como municipal, previendo que se favorezcan con esto de sus funciones para sus candidaturas electorales. Entonces, ¿qué sucede? Como bien dice Edwin, en el año 2020, el presidente Abinader le pidió al presidente de entonces Danilo Medina que se abstuviera de inaugurar obras. Aunque Danilo no era el candidato, recuerda eso, sino Gonzalo, el presidente Abinader entendía que las inauguraciones indirectamente favorecían al candidato del gobierno, que era Gonzalo Castillo. Tanto así que sometieron una modificación a la ley electoral, el propio PRM, para prohibir la inauguración de obras del gobierno central y de las alcaldías. Y en esa modificación, yo introdujeron un texto que prohíbe que 40 días previos a las elecciones municipales, el gobierno central y las alcaldías inauguren obras. Y que 60 días antes de las elecciones generales y congresuales, tampoco el gobierno central o las alcaldías pueden inaugurar obras para evitar que estas inauguraciones de obras institucionales favorezcan a los candidatos oficialistas. Escuchen bien, 40 días antes de las municipales, ni el central ni el municipal, le hace las alcaldías y 60 días antes de las generales. Esa modificación se hizo, la sometió el propio PRM antecedente. El propio presidente de la República le solicitó al entonces presidente Daniel Melina que no lo hiciera, que se abstuviera, que tomara una licencia para que no favoreciera de ese modo al candidato oficialista. Y ahora tenemos la noticia de que Antonio Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dice que sí, que el presidente de la República sí puede seguir inaugurando obras. Ahora, yo me voy más lejos. El periódico hoy publicó una noticia, una noticia de una nota de prensa que la hizo Joel, el periodista Joel, ¿se recuerdo el nombre? Joel Suero, me parece. Gómez, no es, Joel Suero. Creo que Joel Suero, lo importante aquí es la noticia. Yo le voy a leer el titular de la noticia, que estaba publicada. Cito, en franca violación a la ley electoral, Abinader retoma inauguraciones en plena campaña municipal. ¿Por qué el periodista tituló la noticia de esa forma? Porque la ley electoral, como le acabo de explicar, es específica, es puntual. 40 días antes de las elecciones municipales, ni el gobierno central, léase, el presidente, el Poder Ejecutivo, ni la alcaldía, léase, ninguno de los ayuntamientos, puede inaugurar obras, porque esto beneficia al candidato, una prohibición por ley. Y si el presidente está inaugurando obras, ¿qué hace? Violentar la ley. Eso citó el periódico. Pero Antonio Peralta dijo que sí, que sí podía, según su interpretación. ¿Qué es lo tétrico de esto? La noticia que estoy leyendo. Que si usted entra ahora al periódico, hoy no está. La borraron. Bueno, míralo ahí. Y la única forma de que borren una noticia de un periódico es, primero, primero, que se denuncie que no se corresponde con la verdad. O, segundo, que presiones externas obliguen a borrarlo, porque es contraproducente para un medio de comunicación estarse retractando o borrando noticias, porque pone en tela de juicio el criterio profesional con el que recoge la noticia o con el que la publica. Entonces, es evidente que este periodista, antes de publicar la noticia, investigó y confirmó lo que iba a publicar y que luego el periódico le autorizó a publicar. El hecho de que lo hayan borrado ahora responde a intereses que presionaron para que dicho periódico borrara la noticia de la forma en que está. Sin embargo, como se dice ahora en el algod popular de las redes sociales, ¿tenemos planta? Si usted entra ahora mismo y pone ese título en Google, en franca violación a la ley electoral, Abinader retoma inauguraciones en plena campaña municipal. Le va a salir en los resultados que esa noticia está publicada en el periódico hoy. Si le da clic, le va a aparecer el enlace roto. Sin embargo, si vuelve atrás y entra desde la caché, Google va a recoger lo que existía antes de ser eliminado. Porque la caché, que es una memoria virtual temporal que tienen los ordenadores, en este caso el buscador, retiene esa información por varios meses, por equidad de tiempo. Es una estrategia de ser más eficiente el buscador. Y usted va a poder ver que estuvo ahí y que la borraron, la eliminaron. Entonces, aquí, con esto que le estoy diciendo, usted puede cuestionar directamente, primero, la ética y la moral de los funcionarios que están ahora inaugurando obras, pese a que la ley electoral lo prohíbe. La ética y la moral del propio presidente de la república, que en el 2020 criticó. Ahora estoy yo viendo una entrega de actos, de títulos. Así mismo es. Por todo lo alto. Pero que el propio presidente en el 2020 criticó. Primero vamos a tratar lo ético y lo moral, no lo legal. Criticó que el presidente Medina hiciera inauguraciones durante la campaña. Lo criticó y le solicitó que tomara una licencia. O sea, ahora, cuando tiene su turno, cuando es su oportunidad, hace lo contrario. Ahí yo critico la moral y la ética del comportamiento del presidente. Ahora, si el presidente intentó de hacerlo, consultó a su consultor jurídico, a su asesor legal, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y este señor, Antonioiano Peralta, que es abogado, yo no lo soy, dice que el presidente, pese a que literalmente... Literalmente, el abogado yo no, pero yo quiero que él explique, él debería explicar al país, a la nación, cómo es que si una ley dice, textualmente, que 40 días antes de las elecciones municipales, ni el gobierno central ni los alcaldes pueden inaugurar obras, ¿cómo es que yo interpreta que el presidente sí puede inaugurarlas? Si el presidente es el jefe de Estado, del Poder Ejecutivo, que la ley le prohíbe 40 días antes de las elecciones, inaugurar, ¿a qué fe ya estamos hoy? No, estamos a 19. ¿Cuántos días faltan, el 18 de febrero? Falta menos de un mes. Ya, y eso no son menos... Falta 28 días. Y eso no es menos de 40 días. 29 días. Y si el presidente hoy inaugura, no está viendo tanto la ley. ¿Cuál fue la mentira que habló el periódico hoy para borrar esa noticia? ¿Quién la mandó a borrar del periódico hoy? ¿Quién lo presionó? O sea, el periódico hoy está en la obligación de responder a eso. Este periodista Joel está en la responsabilidad de su ética profesional y de su palabra profesional. Decir, ¿quién lo ordenó borrarlo? Porque usted fue quien lo publicó en el periódico hoy. Diga responsablemente, no, yo la publiqué y el periódico la quitó. Fulano, me engano. La línea editorial. Llamaron de arriba. ¿Por qué lo quitaron? ¿Cuál es la presión? Entonces, tú me dices a mí que el gobierno no está utilizando los recursos del Estado para la campaña. Pero tú no viste. Que quiere ser transparente, ético en el ejercicio. Que no quiere tener injerencia en la decisión electoral. Pero tú no viste saliendo desde un cuartel militar a vehículos para una caravana en un pueblo. Sí, pero vehículos y vehículos y vehículos y vehículos, una caravana y oficialista en medio de esto. La Junta se expresó de eso, que por cierto, bien por la Junta. ¿Qué dijo la Junta? La Junta repudió eso. La Junta de Central, eso estuvo mal. Subió a la ley, eso está contrario a las leyes. Y eso no es fortuito. Y los actos, entonces, eso es el problema. Que los actos de supérate, por ejemplo, las acciones de supérate. Que muchas veces tú veas a los candidatos o a los alcaldes que quieren retener su poder ahí. Tú los ves entregando artículos, funditas, cositas del programa Supérate. Así mismo, ¿eh? Entonces, entonces, Supérate, ¿qué se llama? El programa que dirige Gloria Reyes. Gloria Reyes, ¿eh? Entonces, las tarjetas. Entonces, bueno, bueno. Ustedes están en lo mismo, señores. O sea, no, y a usted de qué se le da maduro. Porque decían que iban a cambiar. Y que iban a cambiarlo todo. Y sobre todo, hacer más transparentes. Y no solamente hacer transparentes, sino aparentar ser transparentes. Y en las dos cosas, se han quemado, pero olímpicamente. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita. Me equivoqué ahí. Ucala tiene que empatarlo, ¿eh? Porque me equivoqué. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.